A ver, otra vez, otra vez. ¿Otro? Dale. ¿Afilador de profesión, Tomás? Sí, señor. Afilador de profesión. ¿Hace cuántos años ya, Tomás, con la profesión? Casi 40. 40 años. Voy por todo donde me llaman, porque voy dejando mi número de teléfono y ahí me recomiendan. Ahí me llaman, allá, por la Sarmiento, por todos lados me llaman. Hay veces, uh, yo voy allá, sin rumbo salgo. Sí, hay veces cuando termino los clientes ya. Ahora, por ejemplo, que están de vacaciones, casi la mayoría, casi los negocios están cerrados también algunos. Y entonces ahí ya tienen que salir tocando flautita. ¿Vivió siempre en la provincia del Chaco? ¿Es corriendo de acá, Tomás? Yo soy de acá. No, yo soy correntino, pero me crié acá en el Chaco. Yo comentaba que vivió también en Buenos Aires mucho tiempo. Buenos Aires, sí. En Tablada. Ahí como afilador y ahí se trabaja bien, allá se trabaja bien. En realidad hay muchos afiladores, vos te cruzas con cuatro, cinco, seis afiladores en el mismo lugar. Pero hay que, hay que saber nada más. Y aprendí porque mis parientes, cuando fui de acá, me fui con una mano atrás y adelante. Y ya tenía mi familia, por supuesto. Y ahí me dijeron, bueno, ¿por qué no te hace una...? Y salí, no tenía vergüenza, no quería ser, no quería ser. Volví a traer, ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo? No, no hice nada, no, vamos a ir con nosotros. Vos agarraste acá y nosotros vamos por la otra. Y ya nos encontramos, para que no te pierdas. Hasta que, cuando tomé la mano, ahí se da. Y más te va perfeccionando, ¿viste? Más aprendés, más mejor hacés y entonces... Después ya... Acá en Resistencia, Tomás, ¿está usted solo? ¿Hay otros afiladores o no? Sí, hay unos cuantos. Hay dos o tres, un cachito joven. Nada más que tienen que aprender un poquito. Eso sí, sí. Porque por ahí le dicen... Llego y... ¿Quién lo afiló? No, el otro afilador me dijo que era su nieto. No, yo no tengo nieto. No, tengo nieto pero no son afiladores, le digo, no.